Música Preside gobernador, guardia de honor a los héroes de la independencia y desfile conmemorativo por el 208 aniversario de la independencia de México. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presidió en la capital del estado una guardia de honor al pie del monumento a los héroes de la independencia así como el tradicional desfile cívico-militar en el que participaron más de 40 contingentes de las fuerzas armadas, policía estatal, cuerpos de auxilio e instituciones educativas. En su mensaje expresó que evocar la gesta heroica de 1810 es un motivo para refrendar el origen de los valores que nos unen como mexicanos y tamaulipecos así como una oportunidad para reflexionar sobre las nuevas luchas del presente. reiteró la solidaridad del gobierno del estado de Tamaulipas hacia las fuerzas armadas a las que reconoció como aliadas de la libertad y soberanía de los mexicanos. La contribución del ejército mexicano y de la Marina Armada de México a la preservación de la paz y del legado de nuestros héroes es un hecho que mucho les agradecemos. Las fuerzas armadas de nuestro país son, en cualquier tiempo, símbolos de valor, disciplina, lealtad y entrega al servicio de la patria. Gracias a ellas, nuestra patria seguirá siendo libre e independiente. Posteriormente, el gobernador del estado se trasladó a la avenida Tamaulipas donde fue montado el templete desde el que presidió el tradicional desfile cívico-militar conmemorativo de la independencia nacional en el que participaron 45 contingentes. Desfilaron 2 bandas de guerra, 35 banderas, 350 efectivos militares de tierra y mar, 450 policías, 128 elementos del servicio militar nacional, 3.600 estudiantes, 45 charros, 70 vehículos y motocicletas, 70 caballos y 12 canes.